¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Y ahora, T.I.K. Radio He llegado a darme cuenta de que ahí es donde reside la verdadera felicidad. En ser más amorosos, más dueños de nosotros mismos, más virtuosos. Comprender este secreto ha significado esforzarme por lograr una mayor armonía en mi vida, lo que ha ayudado a aliviar el malestar y el sufrimiento que solía sentir. He descubierto que alejarme del enfoque en el hedonismo y el éxito material me ha permitido redescubrir un sentido de equilibrio y conexión con el mundo, resonando con la sabiduría de la filosofía griega antigua. Hoy, te invito a considerar el uso de este secreto en tu propio camino hacia la realización. Bienvenidos a T.I.K. Radio Hola, comunidad de T.I.K. Radio. El episodio de hoy cuenta con el orgulloso patrocinio de BetterHelp. ¿Por qué cuidar de tu salud mental es tan importante como ir al gimnasio? Bueno, comenzar la terapia puede ser desafiante y es por eso que BetterHelp está aquí para facilitártelo. Ya sea que prefieras llamadas telefónicas, videollamadas o mensajes, BetterHelp te conecta con un terapeuta certificado adaptado a tu comodidad. Con más de 30.000 terapeutas en su red, tendrás acceso a una amplia gama de expertos. Justo a tu alcance. Solo completa un breve cuestionario y en la mayoría de los casos serás asignado a tu terapeuta en un plazo de 48 horas. ¿Y qué es lo mejor? Puedes programar sesiones según tu conveniencia. Y si tu primera elección no se siente del todo bien, no hay problema. Cambias a un nuevo terapeuta sin costo adicional. Únete a los 4 millones de personas que han dado un paso hacia una vida más saludable y feliz con BetterHelp. Visita www.betterhelp.com-tikradio y como oferta especial para nuestros oyentes de TIK Radio, obtendrás un 10% de descuento en tu primer mes de terapia. Recuerda, tu bienestar mental es importante. Gracias a BetterHelp por apoyar a TIK Radio y a la salud mental en TIK Radio. Bye, bye. Y nos vemos hasta el próximo en vivo. TIK Radio.